o sea, esto que estoy haciendo ya es una gentileza porque había grabado cuando no estaban, había pelado pero medio no sé qué no, bien, bien ah, pero ya se paró busca tanta transparencia no, pues sí, estamos en la sociedad de transparencia ya mira, o lo decimos ahora o después en los temas de verdad se nos va a olvidar Nancy Marquez Nancy Marquez ya yo en esta wea soy como los gringos no me importa si estaba en un motel wea de ella pero si mintió no tenía para qué mentir simplemente estaba en una actividad privada fin, mía, personal adiós, no tengo por qué dar cuenta de esa wea si es ese momento la operación se complicó mucho en tu caso o sea, primero, está mintiendo Darío, no sabes, no te consta Darío, no digas eso puede ser sujeto de una ¿cómo se llama esas cuestiones que se presentan? una querella una querella por injuria ya primera querella por injuria contra la cosa nostra primero lo escuchó aquí en la cosa nostra está mintiendo es evidente que está mintiendo evidente que está mintiendo entonces ¿en quién estamos hablando? lenguaje corporal qué wea no tú tienes antecedente está mintiendo este minuto en que Quiroga pone el poco el poco el poco recto que tiene y tú se le gusta no, era cierto y caminó 15 cuadras caminó 15 cuadras y nadie le ayudó oye es que no que hay un relato súper construido que tenía que caminó 15 cuadras que le robaron el el teléfono que nadie le ayudó y que entonces llegó a la par hotel y ahí se quedó y a la mañana siguiente por la prensa se enteró y llamó a su mamá para decirle madre no estoy secuestrada estoy viva gracias por la preocupación estoy en un velorio le dijo y el asesor menos informado de Chile como tu asesor te echa el agua no, ese hueón no, ese hueón ese hueón es que la historia parece que está ahí justamente yo me imagino porque lo que yo me digo el asesor lo que yo lo que yo sin haber escuchado nada dije ¿por qué la denuncia como presunta desgracia es porque era el cornúo? no claro cuidado 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 que todas estas cosas son sujetos de creer sí, estas declaraciones las carga el diablo no, pero además ese concepto no existe en ese partido esa fue mi interpretación de los hechos no que son los hechos yo interpreto lo mismo ¿por qué habría del asesor decir no me contesta ergo resulta desgracia resulta desgracia ¿por qué hace eso? claro o el peor asesor o el asesor más estúpido del mundo o el menos informado no tenía algún interés quiero hacerme cargo exijo que mañana en 32 minutos entrevisten al asesor puede ser dando pauta puede ser a ver un momento un momento a ver exijo 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 ya, a ver quiero a ver quién se agarra a ver quién se agarra la primera exclusiva 32 minutos la cosa nuestra debiera ser 32 minutos que es todos los días pero en una de esas la cosa nuestra capaz que tenga una conversación con el consejero antes yo aquí ya estoy con fuentes en directo pero quiero decir lo siguiente porque quiero tratar de darle me voy a exponer me voy a desnudar frente a ustedes por favor no oye por favor no yo para cosas bizarras ya basta hay un Jesucristo ahí atrás hay visto ese meme que Jesús se tira de la cruz así llevo llevo muchos días llevo muchos días leyendo este libro si por eso me pongo así entro como en modo Macari amenazos desnudos y toda la cosa ya pero después vamos a Mirko el o sea no sé si vamos a ir a Mirko no tenemos por qué ir a Mirko ya listo lo mostré ya chao oye no quiero desnudarme por lo siguiente ya porque yo soy vaca y no fue casual ustedes saben entonces digo ay tengo un nombre Nancy Marquez no sé qué ya y lo digo antes de que empiece de la bañina por qué lo digo porque yo lo reconozco y ahí está mi desnudez yo sigo picado estamos claro ¿no? sí ya entonces yo quiero saber cómo afecta a este proceso esto que ha pasado qué es más grave votar desde la ducha escuchando la conversación o no ir a una sesión la segunda creo o la tercera porque caminaste 15 cuadras sin que nadie te ayudara y tuviste que entrar en una par hotel ya pero espérate perdón vamos a los datos a los datos que sabemos esto pasó la presunta desgracia se denunció anoche domingo o no lunes sí 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 anoche lunes lunes la noche lunes pero ella hoy día en la mañana entiendo que se presentó yo la vi dando declaraciones en en la entrada de la convención consejo constitucional entonces parece que a pesar de todo llegó a la sesión no sé nos falta departamento de prensa nos falta departamento de prensa le falló a su equipo solamente claro le falló a a este asesor y los medios a este asesor con el corazón roto los medios en la que yo perdida buscando alguna manera de nombrarlo entonces por ejemplo la tercera pone búsqueda implacable porque necesitan agarrarlo para web si ellos quieren hacer exactamente lo que estamos haciendo nosotros pero tienen que tratar de que no parezca un podcast y que parezca periodismo que parezca periodismo convengamos que estas cosas pasaban en los 90 y nadie se nadie las publicaba porque es que era claro que sí ¿recuerdas del diputado el diputado de la UDI que falleció en el acto? no, y las cosas que pasaban en el estacionamiento del congreso se fue Paulsen ahí en la muera CNN le dijeron Paulsen haz como que buscar algo retírate si fui a buscar el diputado ya chao con la chao con la consejera con la consejera no, yo solamente quiero decir digamos por qué debiera interesarnos simplemente por un tema de credibilidad pública si ella dice que estaba en un tema privado yo la respeto pero si hace un cuento de que la robaron y todo y es cuento a mí es tan cuento como el cuento de Bade que tenía es un cuento exacto exacto y eso yo creo que el público tiene derecho a saberlo por eso me interesa saber si tú interpretas que estaba en un motel o sabes que estaba en un motel ese es un buen punto porque yo solo vi que decían que era una parote o sea no era ella misma dijo me fui caminando cuatro no sé cuántas cuadras quince arrastrando las maletas y en Chiloé en Chiloé eso no habría pasado y en Chiloé no habría pasado porque le puso contexto territorial porque en Chiloé la gente te ayuda sí sí le puso le puso contexto en Chiloé los moteles están al lado del terminal de bus como debe ser como debe ser como debe ser Macari yo quiero decir que casi tuvimos una crisis ¿ya? porque que levanten la mano los que le ha llegado el libro de Mirko Macari de manera digital o física solo tres de cuatro bueno perspectiva de género ¿qué elemento tienen en común? perspectiva de género ¿cuál es el elemento que no pertenece a este conjunto? bueno hubo achurados achurados hubo casi crisis hubo casi crisis tuve que alertar a la editorial planeta al distribuidor al autor a los que escuchan las plantas en Pichilemo tuve que alertar a mucha gente a decir no le ha llegado Matus primero el autor como es jodido me dijo bueno si está en el top ten así puso top ten de los que he enviado bueno finalmente había habido una confusión de dirección y está dando una para hotel eso está igual que mira entre las chivas las chivas caminé caminé 10 cuadras arrastrando la maleta y lo mandé a la dirección equivocada la misma está en el mismo saco de chivas no hay evidencia oye te va a llegar apenas te llegue y lo podamos leer ya es tarde no si ya te mandé los mensajes reenviados de Macari que al principio lo que tú no sabías es que al principio me dijo ay ya y yo le dije estás incumpliendo una de las leyes del poder del padrino ya no le dije ni una guama y al ratito me empezó a reenviar para demostrarme a mí para que yo convenzara a Matus que efectivamente todo era como él había dicho y que en realidad era una parotel entonces y entonces me reenvió todo porque si voy con padre después dijo uy es la Matus tiene que ser o sea la Matus por un libro ha hecho cosas en el país ha hecho cosas en el país ha hecho cosas en el país oye la gente pregunta oye ¿por qué no han hecho un podre? porque fue parece que era otra cosa el que iba no sé qué porque nosotros estamos esperando porque está Mirko está feliz ahora de hecho está en Santiago en estos días se vino de Cagüi y está dando entrevistas y está en las dos páginas en la segunda entonces le dijimos ya cuando esté cuando se desinche en una o dos semanas más vamos a hacer el programa definitivo para hablar del libro Mirko Macari y lo vamos a hacer acá obviamente en la cosa nuestra así que además que tienen que darme tiempo para que yo lo lea porque como no lo he recibido aún lees rapidito lees rapidito eso cuéntanos Fernando si un adelanto no está es muy entretenido es muy Mirko muy Mirko así que no hay no hay ningún tipo de de posibilidad de confundir al autor por cualquier otro no ahora lo único que me confundió tengo que reconocerlo es la foto de portada esto esto de aparecer casi como un aristócrata británico con el título de señor director no sé si es una ironía o siempre quiso serlo siempre quiso serlo recordemos que lo bajaron la única razón por la única razón por la cual escribió un libro y estuvo angustiado porque dijo no esto lo hago en dos meses estuvo como un año me mandaba no sé si usted mandaba whatsapp aquí estoy guatón no no puedo terminar esta weada pero me tiene amenazada la editorial toda la cosa la única razón por la que escribió era porque quería esa foto de portada es hermosa hay que decirlo y buen título ponerse a sí mismo en la portada es una jugada es una gran jugada claro no pero Mirko es es un histriónico es un actor es como Varoufakis yo vi una yo vi un libro sobre el príncipe Carlos que está mirando exactamente para el mismo lado no wey ya pero para cuántos lados podéis mirar pues Fernando no 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 pero es que esa mirada no es directa es una mirada como es como una mirada oblicua así para un lado especial esa es la típica mirada Ale es la típica mirada donde tú sentís que hay alguien detrás que está diciendo la cabeza un poquitito más alta el mentón un poquito más a la derecha ahí está más posada imposible pero si funciona significa que estás mirando la historia funciona sí están mirando al horizonte claro oye a propósito de libros y portadas me acordé no es que dejarlo pasar nuestro héroe contemporáneo el príncipe Harry ex príncipe Harry Harry el sucio casi lo tienen lo tienen súper apretado o sea ya los ingleses presionaron a los gringos y los gringos le están buscando cualquier error formal de su entrada a Estados Unidos que obviamente los cometió y los detienen ahí pero ya en el límite en cualquier momento ejecutan el corte y efectivamente lo expulsan lo mandan a Guantánamo va a terminar viviendo así como en la Gran Canaria una wea así sí no no puede New York que weán hace un no pueden y el libro es tan bueno tan bueno tú lo leíste sí en serio guau sí porque cuánto tiempo alguien me dijo no es que el escritor fantasma es buenísimo como sí el escritor fantasma es buenísimo es una profesión entonces dije ya voy a leerla tuvimos en en mi taller de biografías y autobiografías en tres páginas en tres páginas son brillantes brillantes dije a mis talleristas así como hay libros que se dice que es el libro del traductor porque el traductor se da sus licencias cuando traduce los libros por encargo son libros del escritor fantasma aprovecho rápidamente antes de iniciar el podcast porque este es un colaborador habitual Hernando Delgado colaborador de La Cosa Nostra hace sus columnas en el Voces así que también sacó un libro que es este con una alicación y yo me lo tengo que leer de aquí al sábado porque el sábado lo va a presentar en Odisea así que ahí lo vamos a avisar en las redes sociales pero gracias a Hernando que siempre está ahí disponible que la gente lo escucha junto a Mauro Salazar y otros más en Voces la sección de La Cosa Nostra así que aprovechamos ahí también de comentarlo momento adecuado o no para para iniciar este podcast si hablan de algún hombre más ya va a estallar voy a estallar va a estallar ya así que vamos ya ojalá que la voz que aparezca sea femenina poco le duró la tranquilidad al gobierno después de la cuenta pública del presidente entró con fuerza el invierno y su efecto en virus y hospitalizaciones en el ministerio de salud aún sin poder aclarar bien el uso de camas críticas en clínicas privadas y la oposición aprovechando cualquier instancia para dar con todo acusaciones constitucionales incluidas la semana pasada se anunció la del ministro de educación esta la de la ministra de salud entre medio se cayó el sexto retiro que parece no le importó a nadie será tan así aquí comienza la cosa nuestra bien arropadito porque el frío hace tiritar hasta los cuernos por Dios por Dios Jaime está en licencia oye bueno se cayó la acusación constitucional porque se cayó Fernando Araos con probablemente 48 horas de retraso más o menos que uno suponía no yo suponía la típica que uno dice ah era obvio que tenía que salir de inmediato ah pero no sale de inmediato ah entonces quizás hay una historia que en realidad lo sostiene y que de repente en un giro dramático la responsabilidad está en la clínica las condes o está en la contraloría o está en el gobierno pasado dio un dictamen no no estaba ninguno soldado y con 48 horas de retraso permitiéndole a republicanos decir o se va en 24 horas fueron 48 o acusamos constitucionalmente a la ministra de salud lo bajan para que republicanos que es el titular de emol en este rato por mencionar uno la bancada republicanos dice que ahora sí perfecto van a bajar la acusación constitucional que tenía poco piso contra la ministra de salud porque ya hicieron lo que nosotros les dijimos que tenían que hacer bajar a laos ese podría ser un encuadre de la historia que dejo ahí dando bote para ver por dónde le entramos por dónde cada uno quiere entrar yo sumo un factor creo que es un problema relevante pero corto por desgracia para el gobierno los problemas cortos normalmente son dañinos pero efectivamente además hay que agregar que es otro caso donde nos encontramos no sólo con el hecho de que si se demoraron o no se demoraron sino que con versiones internas del gobierno que no son consistentes entre sí es como el caso cilindro el balón de gas donde uno escuchaba gente que decía está bien lo que se hizo y uno escuchaba gente que decía está mal lo que se hizo desde dentro del gobierno y en este caso también nos encontramos con el mismo escenario donde y ese es el principal problema porque si tú te juegas con la tesis de que vas a defender la postura y puedes perderla en el camino pero vas a defender la postura y te vas a cerrar fila diciendo que se hizo lo que se podía hacer y bueno defiendes eso y mantienes a la persona si si vas a jugar la carta de que vas vas a sostener una investigación para poder saber sabes que eso no va a flotar porque eso demora un montón de tiempo y evidentemente las fuerzas políticas van a estar encima y ya la prensa está en el tema y es un y está en juego la salud de los niños que es una cosa que naturalmente inmediatamente enciende la hoguera no tenía ningún sentido entonces o defiendes o sencillamente entregas rápido no era un ministro además era un subsecretario que siempre es mucho más más sencillo y donde evidentemente más allá del resultado más allá de de si el desenlace era inevitable o no era inevitable más allá de todo había ya cierta claridad respecto a que todas las instancias no se habían agotado y se había además hecho una aseveración que involucraba a Contraloría y que Contraloría había desmentido o sea había una serie de errores en el proceso muy grande entonces naturalmente como en el caso de los indultos como en el caso de los cilindros entramos en una nube de confusión que sólo se resuelve con una derrota para el gobierno en circunstancias enredando una semana que proyectaba al principio de unos días buenos para para la presidencia Fernando Ale yo creo que la Arauz debió haber presentado la renuncia en el momento en que descubrió que la información que había dado inicialmente era falsa él había afirmado que se había llamado a la clínica Las Condes y que no se que no había tenido respuesta o algo así y luego tiene que afirmar que no se había llamado a la clínica Las Condes por la razón que fuera dictamen el dictamen efectivamente existía no era de Contraloría pero pero era del Tribunal Constitucional una institución no menos importante en virtud de un fallo laboral que podrá discutirse si era bien o no pero si esa era la respuesta oficial no llamamos porque hay un dictamen debió haber sido la respuesta inicial o si llamamos y no nos pescaron tenía que haber estado respaldado con una evidencia como ninguna de las dos cosas era cierta y estaba se había enredado no importa de quién es la responsabilidad yo creo que no importa cuál es el funcionario que le dijo al subsecretario que había llamado que no había llamado una vez que se constata que tiene que dar la cara por un error que involucra una cosa que ya era bastante difícil de explicar es que el servicio de salud no tuvo una cama para una menor infante que la necesitaba y producto de no tener la cama porque no murió esto que hay que recordar la niña no murió porque el tratamiento no funcionó la niña murió porque no tuvo tratamiento se podrá especular que como dijo la ministra inicialmente de manera bastante brutal que iba a morir igual eso no lo sabemos y no lo sabe ella y no lo sabe ningún servicio de salud lo sabrían si hubiera prestado el servicio y la niña hubiera fallecido como no le prestaron el servicio hay que dar una respuesta clara precisa y contundente de manera inmediata todas las respuestas que se dieron eran erróneas entonces ese subsecretario debió haber renunciado en el momento que dio la cara porque es responsable político yo creo que el subsecretario murió en el momento que dijo voy a hacer un sumario ¿a quién? ¿a sí mismo? no 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 eso y a mí me parece que ahí faltó la mano presidencial yo no le hubiera aguantado presidente al subsecretario que saliera a dar esa respuesta porque hunda el presidente porque por supuesto toda la oposición y todo el mundo salió a decir Araos el amigu el amigu del presidente entonces con mayor razón o sea yo creo que en esto o sea soy de la escuela de mi mamá mi mamá fue profesora mía cuando yo era chica nunca me puso un 7 la vieja desgraciada todos los profesores todos me sacaban 7 ella no me ponía 7 ¿por qué no? porque todo el mundo iba a decir que me ponía 7 porque era mi mamá entonces uno a los propios le tiene que exigir más es tu identidad es tu prestigio es tu cargo el que está en juego no puedes darte el lujo de ser complaciente con los tuyos tienes que ser compasivo con el adversario pero exigente con los tuyos yo creo que ahí hubo ese fue el error ese vacío en ese vacío que se creó por supuesto que le diste espacio a los republicanos pero a mi juicio o sea no se puede culpar al adversario por hacer lo que los adversarios van a hacer el error es tuyo yo tengo la impresión que aquí hay una mezcla de dos cosas por una parte cuando por un virus incisial muere una menor porque no tiene atención perdóname pero eso levanta todas las luces y y y todo pasa a tener un cariz totalmente distinto pero además y esto me parece a mí fundamental además como las cosas que se dijeron no fueron correctas desde el principio eh no teniendo una persona fallecida a raíz de lo que ha pasado todas las explicaciones siempre son peores que eh no son peores que el hecho porque nadie devuelve la vida a una menor de edad pero son peores que cualquier cosa que intentes hacer para de alguna manera balancear las situaciones que pasaron y como al principio no se dijo directamente la verdad o se esperó a tener información sobre algo que ya se sabía eh entonces creo que esta es eh prácticamente un suicidio no es un una cosa provocada por el hecho fue una pésima pésima manera de enfrentar eh una explicación que era imperativa darla para algo gravísimo como la muerte de una menor que no encontró cama si yo yo quiero agregar justamente relacionado con eso que a veces cuesta para en política entender una uno de los factores de de las crisis en varios rasgos en términos específicos eh y uno de los rasgos es que debes entender que no tienes tiempo no existe el tiempo en la crisis o sea el el escenario se torna inmediatamente de urgencia total porque porque la crisis por definición es como vamos a decirlo emocióticamente la transformación de un tiempo político o sea no tiene nada que ver la crisis no es parecido a la realidad cotidiana entonces ese escenario se puede convertir en cualquier cosa en cualquier cosa entonces en un escenario como ese tú necesitas intervenir el proceso lo antes posible antes de que que fue el gran error por ejemplo a mi juicio de la intervención de la gigantesca crisis del estallido social de la intervención de Piñera Piñera lo único que hizo durante las primeras semanas enteras fue ayudar a deformar el espacio-tiempo todo lo posible entonces aumentó el grado de complejidad y no y no entregaba y cada vez que hablaba no entregaba soluciones solo aumentaba el problema bueno eso eso en una en una dinámica donde tú estás enfrentando crisis de manera constante porque el escenario sigue bastante bastante tormentoso y en un escenario como este donde era evidente la situación de crisis moral que supone donde muere una niña muere efectivamente no en el marco de una posible situación anómala no no tiene derecho a cama en el sistema de salud chileno y no hay una acción racional asociada a ese a ese hecho ni se había declarado una situación pública de ausencia de camas y no había ninguna alarma al respecto y ninguna medida para prevenir que los casos más graves pudieran entrar en este tipo de situación por tanto efectivamente había una situación de déficit de acción y en medio de esto entonces aparece la crisis y tú en vez de decir oye tenemos una hora para resolver este tema tenemos una hora eso ya es mucho tiempo pero en una hora tenemos que saber todo lo que necesitamos saber y tenemos que decidir todo lo que necesitamos decidir y en vez de eso tú tú yo perder la es tú oye tuvimos un pequeño un pequeño cortecito así que yo creo que la última frase de lo que dijiste Alberto no sé si quedó registrada pero quiero yo la vi grabando sí ah ya muy bien Dios te bendiga oye el bueno perdón si se perdieron 20 segundos no es terrible se hablaban como dos horas cada semana ya oye yo quiero agregar algo porque mirando un poco la complejidad lo agrego a partir de un hilo que se arma no sé si vieron una publicación reciente la gente sabe que éramos cerca a las 5 de la tarde una publicación de la tercera siempre en estas cosas hay que darle mérito una desclasificación lo ponen como titular una frase de Iskia en un contexto de un chat de un grupo whatsapp de gente del colegio médico y donde en el fondo la cuña que sale es que dice bueno hay que también pegarle al gobierno porque en el fondo si no va a parecer muy blandengue entonces además seguramente con eso se puede construir una tremenda cosa imagínate la ministra del interior dijo eso etc a mí me parece la tercera se supega me parece una mariconada de aquel o aquella que en un grupo entiendo como de 20 personas de ese whatsapp lo haya soltado porque además uno puede imaginar uno que en realidad es obvio que la expresidenta del colegio médico que fue muy dura con el ex gobierno puede decir oye no perdamos el rol y el colme tiene un rol dicho eso no me quiero concentrar en esa noticia digo sí que bueno así están las cosas no se puede confiar en los grupos whatsapp ex ministro del interior y cualquiera que nos esté escuchando no se puede confiar en los grupos whatsapp sobre todo no solo si uno tiene poder sino que si uno tuvo poder y lo perdió mayor razón para no confiar en los grupos whatsapp ni en los de la cosa no uno tiene alguna figuración pública no puede confiar no 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 imagínate que yo realmente me enojo y suelto los del grupo whatsapp de la cosa no oye no pero un pequeño detalle sobre la sobre la sobre la política sobre la naturaleza de la política esto esto son situaciones donde las personas que viven dentro de la política dicen esto es la mayor crueldad porque te sacan de voz autorizada para cosas más interesantes pero te dejan de voz autorizada para tonterías como esta si entonces la derrota en política es muy muy dura muy dura ahora fíjate que solo va a cerrar eso pero de hecho lo que dice Iskia que dice este whatsapp es lo correcto es que dijo es indudablemente correcto es decir el colmet más allá el colmet tiene un rol y es un rol fiscalizador duro porque así se ha establecido quienes aún dirigen el colmet que ya llevan una década un poco menos dirigiéndolo bueno pero lo que quiero decir es lo siguiente a propósito te voy a hacer una pequeña alcance es un rol duro en defensa de la salud de chilenos y chilenas porque ese es el rol que ha jugado no duro por ser duro no 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 si se subentendió eso no tiene que ser sí tiene que ser duro con todos en resguardo del derecho a la salud y eso es lo que siempre le reconocimos varios aquí en la cosa nuestra al rol que tuvo por ejemplo Isky y su equipo cuando eran por eso es que se entendía que se juntara con todos los candidatos presidenciales incluyendo Cast y eso porque justamente muestra consistencia en eso la consistencia que mostró como dirigente del colegio médico y que después en otras funciones obviamente no tuvo la misma claridad bueno pero fíjate que lo que más sucede ahora que ya ha venido pasando en el colegio médico hay una cosa que yo me llama la atención y creo que hay que notar cuando el gobierno entra hace no tanto tiempo un año menos de un año y medio un año o tres meses uno de sus principales activos era el tema de salud por la presencia de Isky por otras cosas más por la gestión de ese grupo político frente a Amplio y otros en el tema de la pandemia por la exigencia de mayor estado en todos los niveles en protección en alargamiento de los permisos de las licencias los postnatales etcétera en el mayor aumento en sacarle la cresta a Sichel con su bono inicial de 65 lucas con todo eso y los sanitarios porque más los sanitarios probablemente en Chile donde además la salud pública tiene un nivel de éxito importante importante destacado en 100 años de historia en 80 años de historia desde las políticas del niño sano en fin todo aquello para más adelante entonces hay ahí un activo es de las pocas cosas en las cuales uno puede decir mira aquí lo público es señal de meridiano éxito siempre parchando siempre con problemas de financiamiento pero en el fondo no es algo que esté en ruinas y entonces esto lo que hay que hacer es llevarlo a otro nivel porque están las condiciones para llevarlo a otro nivel que fue una de las razones por las cuales el Colmet no solo Isquia el Colmet en su conjunto esta generación estuvo muy disponible a asumir costos apoyando a este gobierno y por lo tanto entraron eso que se arriesgó era un juego con el primer cambio de gabinete y toda la cosa pero todavía sigue estando y entonces pasa a ser y eso yo creo que es una alerta temprana que todavía puede corregirse ya con algunas trizaduras es que no vaya a ser que un gobierno de este tipo que podría tener en la defensa de la salud pública y en su insisto desarrollo y llevarlo a un nivel superior uno de sus principales metas y activos termine siendo como para muchos gobiernos pero para esto sería especialmente dramático un pasivo tremendo o sea lo que pasó ahora en su carácter simbólico la muerte de una niña con nombre bellido en el cual va a haber sin duda gran oportunismo de sectores de oposición pero eso lo hacen en general la mayoría de las oposiciones de ponerle nombre de que no conozcamos su foto sepamos que se llama mía y vamos a inventar y vamos a ir a una ley no sé qué ya toda la cosa que pero es parte del guión establecido pero le puede hacer mucho daño a un gobierno que insisto que debiera poner mucho foco en la defensa de la protección y el fortalecimiento de la salud público y de los públicos y eso creo que es algo que en este capítulo se resiente de manera bien severa y creo que es una alerta así pero roja 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 yo creo que que hay que hay como en otras cosas que le han pasado al gobierno la tentación de arrepentirse de lo que se hizo de arrepentirse de la crítica al pasado porque con este argumento de que otra cosa es con guitarra entonces yo creo que aquí también hay que ser consistente o sea la crítica a Mañalich era no solo legítima necesaria la crítica del colegio médico de de Engel ¿cómo se llamaba? ¿Enkel? no sí Engel y todo ese grupo de los científicos de las universidades de espacio público epidemiólogos de los urgencistas eran justificadas y gracias a esas críticas Mañalich cambió digamos sus políticas pero no pudo evitar su caída porque obviamente tenía una responsabilidad política en un grado de muertes del COVID que se podían haber evitado porque no no se le puede pedir a las autoridades que eviten todas las muertes sino que hagan lo necesario por evitar muertes innecesarias y este caso cae en ese en ese rango de de muerte que debió haberse hecho todo lo posible por evitar si la niña moría de todas maneras bueno por lo menos hubo un servicio de salud que intentó hacer lo posible y como eso no ocurrió bueno ahora moneda de cambio es lo que ha hecho Guillermo Ramírez hoy día pedirle al gobierno que se arrepienta que se arrodille que retire las querellas a Mañalich París y que digamos se arrodille en el altar de esos grandes estadistas y reconozca que se equivocó y yo creo que es importante que la opinión pública sepa que no hay razón para arrepentirse de aquello hay razón para arrepentirse de no haber actuado oportunamente ahora de no haber de que el subsecretario Arauz no renunciara inmediatamente no ofreciera su cargo inmediatamente errores que se podían haber corregido pero no hay ninguna razón para usar como moneda de cambio la muerte de esta lactante para cambiarlo por todo lo que se criticó en el pasado porque no tiene nada que ver si fíjate que además aprovecho porque en estos mismos días vi un tweet de Roberto Rondanelli que es un científico de geofísica de la Universidad de Chile y y él es una persona que ha sido bien importante en todo este en todo este proceso desde el COVID porque es uno de los expertos que además de esta horóquita de expertos que siempre era citado justamente por la oposición a Piñera para decir mire aquí hay un conjunto de expertos que no están siendo escuchados respecto a lo que está pasando con el COVID y él publica la tiene como lo acabo de revisar y la tiene lo había visto como tweet pero lo tiene además como tweet fijado publica una carta que es una carta a la ministra de salud del 28 de abril que es una carta que él le mandó y que no ha recibido respuesta y por lo tanto la publica donde dice básicamente que la literatura muestra la identidad científica inmediata está mostrando en este instante que hay aumentos en las curvas de problemas respiratorios y de COVID muy importantes en muchos países donde no se han tomado las suficientes medidas respecto a este tipo de problemas por una serie de razones y muestra la gráfica en la carta muestra un gráfico donde muestra que Chile y Estados Unidos están comportándose de manera muy semejante que Japón tiene en cambio muy aplanada la curva y explica cuáles son las medidas que son indispensables de ser tomadas para mejorar esta situación fundamentalmente medidas de ventilación importante en colegios y centros donde hay concentraciones de población fundamentalmente y eventualmente eventualmente el uso de mascarillas también en ciertos lugares y plantea esto y dice sencillamente no me han contestado mira sí es perfectamente posible que no la hayan contestado y es perfectamente aceptable que no hayan contestado el problema es otro el problema es que uno de los argumentos fundamentales para quienes están hoy día en el gobierno es que la crítica al presidente Piñera era justamente esa que no escuchaba a los expertos que supuestamente se sentaba él con su ministro y eventualmente alguna otra persona más y decían ¿cuándo es el PIC? a tal momento entonces tenemos que hacer esto 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 y tomaban sus decisiones por su cuenta esa fue la construcción real o falsa no podemos estar del todo seguros pero algo se atisba respecto al escenario bueno honestamente creo que que alguien como Roberto Rondanelli yo no lo conozco personalmente pero he tenido ocasión de hablar por asuntos estrictamente científicos alguna vez y la verdad es que me parece bastante evidente que un especialista muy destacado si tú no estás aceptando la el apoyo la asesoría de expertos y y esos expertos además sienten que luego de haber estado entonces vinculado a a todo un proyecto y no sienten que no están siendo parte bueno hay varios problemas hay problemas técnicos de no estar aprovechando a gente muy valiosa y hay problemas políticos de no entender cuál es tu base de sustentación también la palabra técnica de cualquiera de estos expertos que diga mira yo hice las recomendaciones me escucharon ya eso eso es muy importante eso es fundamental a mí me parece hay ciertas cosas hay ciertas contradicciones que a los gobiernos lo convierten imperdonable o sea cuando yo veo y lo quiero decir con toda claridad veo que en estos días Ricardo Lago salió a a a relajarse con el tema del CAO a decir del CAE decir no o sea oye era obvio eso no se puede hacer no se puede resolver porque es un tema no la cuña es engañaron a estos jóvenes engañaron a estos jóvenes o sea al verso al gobierno yo le quiero decir yo le quiero decir conozco perfectamente el tema que el señor Ricardo Lago en una entrevista que dio en una universidad en Estados Unidos a una a una estudiante norteamericana que luego esa entrevista se publicó en Chile en esa entrevista él dijo él dijo que los bancos habían coludido que los bancos habían coludido en el CAE cuando salió la entrevista él llamó directamente a la universidad exigiendo represalias por la publicación contra esa persona contra la periodista contra la periodista y el estudiante que era de una estudiante entonces porque era una entrevista que él entendía que era una entrevista académica y y que era privada y qué sé yo cosas que no es cierto pero bueno pero de lo mismo o sea estamos hablando de que de que él supuestamente sabe de que hay de que hubo colusión pero no lo va a decir ¿ya? a él o al y a los estudiantes y al estado lo engañaron según su propia palabra lo engañaron los bancos ¿ya? y él no es capaz de decir nada y ahora viene porque hay que decir una cosa el problema que se resolvió del CAE tiene que ver con los estudiantes no con el costo del estado o sea y eso lo pagamos todos igual al final es el mismo bolsillo o sea por el lado de una parte del bolsillo directo se resolvió bastante el problema pero el estado sigue pagando una cantidad de plata muy importante muy importante en eso porque el estado era aval de esos créditos y que es una plata que es absurda absurda y que es la razón por la cual el 2011 el Banco Mundial emite el famoso informe donde el Banco Mundial nos viene a decir oye pero no le pueden cobrar a la gente estos intereses lo que viene a decir el estado no puede estar pagando esto de esta manera porque no tiene ninguna lógica entonces estas cosas de cuando tú te pisas te pisas la capa de superhéroe pero además lo haces diciendo bueno esto es fantástico y glorioso no a mí me parece que evidentemente evidentemente ese tipo de ahí donde siento yo que lo que decía la Ale oye a ver este gobierno tiene una misión histórica una misión histórica que es defender un elemento fundamental de su discurso político que es defender la idea de que hubo cosas que se hicieron de una determinada manera de manera sistemática durante los 30 años que son cosas que no pueden seguirse haciendo así o sea ese es el sentido histórico por el cual se le pasa el poder a gente que evidentemente no tiene la experiencia para gobernar pero que se le pasa justamente porque hay una base ética para decir que estas personas van a cometer errores pero no van a cometer errores a propósito no van a cometer errores a sabiendas no van a cometer errores con un fundamento a partir de una base ética entonces para que después nos vengan a decir mira no es tan así porque estamos aprendiendo y nos damos cuenta que la cosa no es tan fácil sigo que no es tan fácil pero hay un fundamento último que eso es lo que y ese es el el baluarte el gran baluarte que un gobierno de esta naturaleza puede tener crónica una muerte anunciada podría ser el titular del rechazo el miércoles pasado ya definitivo del sexto retiro que en realidad era el cuarto pero bueno ustedes saben que cada vez que se propone se pone en un mérito nuevo y entonces no es ni noticia porque en realidad se sabía por eso la crónica de una muerte anunciada ahora igual yo quiero destacar un par de elementos para ver si si les resuena primero que tuvo creo que fueron 48 votos casi 50 votos en la cámara es decir igual hay una cantidad importante parlamentarios que les parecía cuando ya la cosa viene absolutamente en baja que había que votar por ello yo quiero hacer una analogía que yo creo que los retiro y por eso todavía lo estamos hablando es como hablar de la generación dorada del fútbol ya o sea es como ya sabemos que no tiene intensidad ya ya Pamela Giles no es lo que era ya el resto los que se suman ya no son lo que son ya no logran articular ya no logran penetrar como penetrar en algún minuto en las filas de la derecha para tener los votos obligados ellos porque si no los iban a mirar feo en sus sedes parlamentarias etcétera etcétera de la derecha tiene todavía tiene todavía un último baile que no fue este y eso es lo que quiero comentar porque te lo dicen te lo dicen así para callado te lo dicen ok se rechazó ahora porque el gobierno hizo una jugada desde el punto de vista táctico muy inteligente le puso sumurgencia en un minuto en que estaba todo el mundo pajareando listo pum se votó en dos días no los dejaron ni hablar a los diputados que rechazaron esta cosa así estas sesiones de té en donde cada uno fundamenta un voto no porque para eso tiene que ponerse de acuerdo a las bancadas lo cual generó mucha molestia en parte importante de diputados y diputadas porque esto para que lo sepan lo hemos dicho en otras oportunidades que los diputados también viven de eso del discursito fome de dos o tres minutos donde mencionan las cosas que a sus electores le pueden hacer sentido mencionan las comunas de las que son hablan del glorioso distrito no sé cuánto y el no sé qué y eso después lo suben a sus redes sociales en su face y entonces lo ven sus electores y por lo tanto y sale en el diario de la zona y sale en el diario de la zona y todo importa esto especialmente justamente para los diputados y diputadas de región donde más se concentra gran parte de los que están por los retiros y eso no sucedió entonces ahí hay molestia el tema Last Dance es que el próximo año a partir de que se cumple un año que se rechazó o sea más o menos como el 7, 8 de junio se puede reponer lo que sería ya el proyecto de séptimo retiro que en realidad sigue siendo el cuarto y eso es entonces 7, 8 de junio del próximo año y el 24 de junio del próximo año son las primarias de alcaldes y gobernadores y puede haber harta primaria de alcaldes y harta primaria de gobernadores ustedes querido panel de la cosa nuestra estarían disponibles a decir asegurar que la condición económica en Chile a junio del próximo año va a estar bollante va a estar a todo cachete no va a haber frío en el invierno quizás el invierno partió antes quizás el invierno partió a fines de abril a principios de mayo y la parafina está muy alta y se alargó la guerra bueno todo eso no lo sabemos entonces lo que dicen algunos y se los dejo ahí bandejeados para ver si alguien tiene una opinión es que dicen sí la movida táctica del gobierno fue buena pero no consideró que el tema desde el punto de vista largo plazo estratégico sigue medio abierto y que cada vez se suman más evidencia que demuestran que si bien los retiros generan un impacto en la inflación no es un impacto decisivo y es casi la única alternativa para las ayudas que no están concentrados en los quintiles más bajos de la población sino más bien en una clase media y que además finalmente lo que no se termina verbalizar es que en realidad las bondades del sistema chileno gobierna la izquierda o gobierna la derecha que es un mercado de capitales barato generoso es decir plata para grandes empresas para poder movilizar la economía que es un modelo no lo voy a criticar pero es un modelo es el que finalmente hace que no haya opción de meterle un guantazo a esos fondos de pensiones y no el tema propiamente de las pensiones he tratado para frasear una serie como de discursos que se entremezclan y que dicen aunque el tema se cerró muy rápidamente ahora y no es ni noticia el tema puede seguir abierto en condiciones bien complejas el próximo año ¿habrá algo de eso? ¿o está muerto 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 y el próximo año ¿verdad? ¿verdad 20 votos? o sea yo creo que a ver el retiro yo creo que está está muerto porque porque el sostén moral del retiro el sostén moral y político del retiro era en realidad la discusión sobre el sistema de pensiones o sea era una hemorragia a ver hay una cosa que que cuesta mucho cuesta mucho desde desde las ciencias sociales hacer ver a a ciertos actores ¿no? que y es que las cosas pueden ser decisiones estructurales y aún así ser inconscientes incluso sin necesidad de creer en el inconsciente freudiano ¿no? es decir es efectivo es real que cuando venía un caso como aparecía el caso de la colusión aparecía el caso de la polar en los siguientes días aumentaba la evasión del transantiago eso es real es así cuando había crisis institucional aumentaba la evasión entonces el el retiro tiene como soporte un elemento inconsciente y ese elemento inconsciente es que es un desangramiento del sistema de pensiones y lo que había allí era una crítica radical al sistema de pensiones era entender que yo retiraba la plata porque ese sistema tiene que cambiarlo va a tener que cambiar o va a tener que poner otro que funcione ¿ya? y estoy participando de esta presión política que los va a obligar a poner un nuevo sistema de pensiones y yo además voy a recuperar mi plata ¿ya? ese esa era la y que y que pegó en el palo porque recordemos que después Jorge Alessandri ¿ya? propone ¿ya? antes de que llegue un tercero a proponerlo ¿no? dice ya no aquí la gran generalidad es que saquen toda la plata el retiro del 100% que era el horizonte el horizonte utópico o distópico pero el horizonte de la conducta de de la población que hizo retiros refrendada en la gran frase de Mirko Macari ¿cuál es la frase? dame mi 100% dame mi 100% CTM piñera CTM hoy que estamos mariconcitos que nosotros tuvimos nosotros tuvimos hicimos incluso una 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 remerita una remerita no para claro claro exactamente hicimos camisetas hicimos bueno entonces eso ese ese fenómeno ese fenómeno de donde donde tenía que ver además con piñera que estaba que es como la compulsión de cuidar la plata ¿no? entonces la gente también quería un poco suelta la plata todo eso todo eso era parte importante del cóctel ese cóctel hoy día no existe hoy día no está está claro porque llegó un gobierno que podía hacer algo diferente y no va a hacer algo diferente está claro que el gobierno se va a jugar por mantener el sistema de capitalización individual con modificaciones ¿ya? y está claro y por tanto tú dices bueno si el sistema es de capitalización individual yo no quiero en ese caso perjudicar mi pensión no quiero sacar la plata porque no voy a no va a haber un sistema de reparto sacar la plata tenía sentido en el marco del sistema de reparto entonces no me parece que no que pase lo que pase digo pase lo que pase entendiendo que asumiendo que el próximo año Chile no va a estar mejor pero que no va a estar peor ¿no? o no va a estar mucho peor atendiendo esos hechos me parece que no esto es definitivo ya yo no creo que sea definitivo la tesis del last dance empezando con el mismo argumento que da Alberto porque los retiros efectivamente había una crítica muy fuerte a la AFP veníamos del estallido pero además estaba la idea de que perdón se me fue la idea ya vos tenís que defenderla para que dirima pausa de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo peace ya peace estaba primero que nada la crítica a la AFP pero además la sensación de que el gobierno no iba a hacer nada estaban las 62 lucas de bono en medio de la pandemia y toda la cuestión entonces la gente dijo dio vuelta al argumento de la propiedad privada ya que defiende este gobierno defiende tanto la propiedad privada déjenme rascarme con mis propias uñas y usar mi propia plata para salvar este momento de agobio porque ningún ninguna ayuda además iba a llegar a la clase media que es la que tiene más ahorros en el sistema de pensiones en ese en ese cóctel se aprobó primero segundo retiro y pasó una cosa entre medio mágica y medio manipulada por supuesto esta idea de que oh la plata existía porque las las AFP estaban bajo sus sospechas de que no la plata no estaba porque no está físicamente en una caja fuerte la plata está invertida en instrumentos tanto extranjeros como chilenos y como la plata apareció la gente cree ahora que la plata está en alguna parte se digamos quedó muy sepultada la información de que el banco central les prestó plata de que hubo y lo que tiene razón la Pamela Giles cuando dice que hubo se emitió plata se emitió plata digamos hubo una ayuda del estado para que las AFP no tuvieran que liquidar sus papeles en el extranjero a precio absurdo ni tampoco las empresas chilenas tuvieran que devolver la plata que reciben en fin se se amortiguó el efecto las AFP pudieron traspasarle a los afiliados eh un un porcentaje de sus eh de sus fondos y después vino el discurso que bueno ya no es necesario no hay urgencia no hay pandemia hemos vuelto a la normalidad y este gobierno llegó con la promesa de que no no es necesario que sigan sacando plata de la AFP porque vamos a vamos a hacer una reforma de pensiones pero la reforma no se ha hecho el próximo año tampoco se va a haber hecho no hay digamos mucha expectativa de que se haga una reforma sustancial la la reforma va a seguir eh vamos a seguir aportando el 10% el diezmo el único diezmo que funciona el diezmo a la AFP y la AFP se lo van a seguir pasando al al gran capital chileno y si no hay una reactivación de la actividad económica porque como el gobierno controló la inflación provocando una recesión deteniendo la actividad económica con tasas de intereses enormes que se aplican fundamentalmente me da risa a mí cuando leo una de las razones es que si se les da plata se detiene el ahorro eh de la población ¿quién ahorra por la chucha? ¿quién ahorra? la gente lo único que tiene es un F es un F más cara intereses más caros hoy en días delicados la AFP sin poderlo sacar yo creo que hay un hay un nivel de enervamiento que va a estar va a bastar cualquier alza de cualquier cosa al próximo año para que la gente vuelva a su estado de ánimo de pásame la plata CTM CTM pueden cambiar el apellido del presidente o sea es que si el próximo año no hay no hay un plan claro de que mira no saque la plata porque ahora tu pensión el próximo mes de los que están jubilados ahora se duplica claramente yo no veo cuál con qué nos van a detener y con parlamentarios en campaña no digo que va a ser que va a ser como no digo que va a ocurrir de todas maneras pero de que van a haber muchos más elementos para empujar un nuevo retiro va a haber quiero pedir Fernando quiero que tú dirimas te lo quiero poner así porque estos planteamientos pero quiero agregar solo un dato un dato juguetón solo un dato juguetón porque yo imagino piénsalo en lógica así como Disney piénsate en Pamela Giles pero ponlo en formato Disney algo así como maléfica entonces en este rato ha sido por este hechizo que ha sido el rechazo al sexto retiro ha sido excluido ha sido excluida y entonces se tuvo que ir al bosque con una maldición que dura un año entonces va a estar encerrada en una cueva con una con una gran olla haciendo pócima y toda la cosa para salir en un año más con una pócima nueva que ha creado y tratar de generar impacto que no logró este año porque había bandejado harto durante el verano y no pasó nada quiero decir que hay un al menos un actor político que va a estar pendiente que esto pase el retiro lo puede empujar desde afuera Jadwe o sea cualquiera que sintonice con esa rabia no tiene por qué ser Pamela Giles ya también con uno John dice este también se imagina Jadwe con uno John de construido no sé ya perdón Fernando no estoy tontado no 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 yo 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 quiero aportar solamente con un poco de llamémosle así psicología social al al tema me gusta hay ciertas cosas que ocurren en la vida del ser humano que pasan a ser percibidas de una manera y otras cosas son percibidas de otra voy a explicar cuando tú tenías plata en las AFP y sale la idea en un momento dado en que efectivamente el gobierno no hizo lo que debió haber hecho que se hubiese llenado de gloria y probablemente habría otro otra persona en el gobierno en este momento la mezquindad y y el recelo el no pensar en Keynes como diría un economista que para los momentos en que está afligido hay que usar el Estado para salvar la situación durante el tiempo que dura y después se ve la forma de poder resarcirse de eso usado pero en vez de eso se dejó estar se dejó que se creciera esta idea de sacar los fondos y aquí viene la primera idea en términos de psicología social a uno se le olvida quizás quizás porque no tengo idea si a uno le ha pasado antes pero el presente cuando tiene recursos disponibles pero que no son tuyos o están a cargo de otro el presente siempre se manifiesta como algo positivamente real está ahí podemos alcanzarlo lo hicieron los argentinos y licuaron el sistema que intentaron hacer de pensiones pero fueron en el momento que estaban apurados estaban las platas disponibles y cuando algo está disponible cuando algo está efectivamente disponible tú sientes que eso es algo real que efectivamente te puede llegar y inmediatamente pasa la segunda variable que es el pensamiento a futuro y el pensamiento a futuro se dice bueno aquí tengo algo real y el futuro se ve siempre cuando tienes algo real para poder utilizar ahora el futuro se te ve como algo positivamente probable mira lo más probable es que también allá tenga pasemos esta valla tú te empiezas a dar y justificar condiciones que los economistas probablemente algunos de ellos dijeron ojo cuidado con esto porque cuando tú licueas el flujo de caja de las AFP de pronto no vas a encontrar más adelante pero como tú ese más adelante no lo defines ni lo ves ni lo tienes encima sino que además siempre piensas relativamente positivamente respecto de la de la alternativa que es contar con aquello que necesitas ahora en cualquier circunstancia parecida probablemente la votación de los primeros retiros hubiese sido relativamente similar era fácil llegar más o menos a eso el problema cuando estamos ahora el gobierno no hizo nada y pudo haberlo pudo haber haberse puesto caineseano en ese en ese momento y haber tirado mucha más plata arriba entendiendo de que es mucho más fácil para el gobierno recuperar plata que para las personas individualmente hacerlo bueno pero no lo hizo y por lo tanto se capitalizó la gente que lo promovió capitalizó de esa idea de oye más adelante se arregla el problema míralo positivamente si lo que necesitas ahora es tener la plata ahora ya lo tuvimos tres veces y de pronto nos dimos cuenta que no solamente como como se decía no salió la reforma de pensiones sino que se dilató y de pronto eso que se percibía como oye en una de esas el futuro es optimista no es tan optimista ahora y yo conozco gente que pero entiéndeme consideraba que los retiros eran casi un deber de cada familia y hoy día es tan dudoso y muy dudoso de si es que debiera haber un cuarto retiro porque cacharon que mirando lo que lo que ven de su cartola no les entra la plata que perdieron o que ya sacaron y por lo tanto lo que estamos viendo ahora y no me extrañaría que estamos viendo una situación donde va a la expectativa del presente es decir saca lo que te queda versus la expectativa lo vas a recuperar mañana no van a cuajar no van a cuajar y ese problema a mi modo de ver es grave porque la alternativa no es oye no saco la plata la alternativa es la rabia y la rabia ya sabemos lo que sucede cuando pasa con la rabia que es la misma lógica de rabia cuando una ministra de la corte suprema te dice de que solamente van a tener resarcimiento de la estafa que le hizo la la ISAPRE si es que presentaron si es que presentaron un juicio eso no te crea desilusión no te crea pucha desánimo te crea rabia y eso es una cosa que tiene que ser evitado en los gobiernos no puedes intencionalmente crear rabia salvo que no te des cuenta de lo que hiciste se creó una situación que se calmó por la sacada de los retiros creyendo la gente que eventualmente iban a tener una situación mejor porque o lo vemos mañana ese problema y cuando están mañana se dan cuenta que no llegó y ahora están nuevamente teniendo que tomar la decisión si quieren empujan salen a la calle a pedir el cuarto retiro o no pero ya saben que la plata no llega y por lo tanto puede ser perfectamente distinto política el nivel de los retiros en todo caso lo que si yo creo que la reflexión de fondo que la hemos hecho una y mil veces en este lugar es que bueno que esta discusión habla también del estado de la discusión más política más ideológica más programática y que sigue siendo compleja y por lo tanto probablemente vas a salir siempre con salidas que de alguna manera parecieran consensuadas pero que no resuelven nada y que van acumulando malestar social rabia enojo ira y después va saliendo por distintas direcciones pero bueno esa es parte de la discusión Trump o la acusación contra el ministro Ávila que se va a presentar el próximo lunes ya se anunció déjame déjame una cosa muy cortita lo que pasa es que yo creo que no sé no quiero dejarlo pasar en algún momento lo tocaremos con más detalle probablemente pero pero en el contexto de que en Inglaterra está saliendo un libro en estos días que se llama fracasos de estado que es de Jonathan Calvert y de George Arbuthnot ellos publicaron además dentro del libro es una investigación sobre la cobertura inglesa a la problemática del coronavirus y el gran fracaso dicen ellos a partir de las tasas de mortalidad y además de las pérdidas económicas que generó el coronavirus pero en el contexto de esa investigación esta es la parte más sorprendente se publicó en el periódico del cual uno de ellos es el editor en general en Sunday Times se publicó una cosa que es bien sorprendente dantesca dantesca yo siempre insisto que Dante escribió tres libros al respecto no solamente el infierno la RAE lo admite lo admite como tal dantesco toda la gente se acuerda del infierno esto revela que lo demás no tenía para qué escribirlo bueno la verdad es que el reportaje es bien interesante porque sin ser conspirativo porque lo que dice básicamente es en alrededor de diez laboratorios del mundo entre ellos el de Wuhan ha habido un trabajo sistemático de incremento de función se llama o sea de aumentar la carga vírica de los coronavirus por razones experimentales y en el caso de Wuhan ellos ven que los antecedentes remiten a una hay una serie de investigaciones que estaban avanzando muchísimo en generar este tipo de incremento hasta que en algún momento poco antes de que se empiece la pandemia hay dos eventos fundamentales uno que la investigación pasa a ser clasificada es decir secreta si se sabe que tenía que ver con lo que se denominan ratones humanizados o sea ratones que son tratados de manera tal de que sean muy parecidos al organismo humano para poder ver la evolución y donde varios investigadores del centro se enferman aparentemente de coronavirus pero se enferman gente de 35 años se enferman casi todos juntos van a parar a hospitales y un pariente de ellos también se contagia y muere de hecho y entonces hay estas dos muestras y lo que sí ellos pueden garantizar es que en el momento primero que cuando cuando se detectaron ciertos tipos de situaciones que normalmente implican avisar a organismos internacionales y a otros investigadores y publicar situaciones más o menos delicadas respecto al comportamiento del virus en particular no se hizo y pueden garantizar de que en el momento en que comienza la pandemia en Wuhan la pandemia la investigación dentro de este centro de investigación está en un momento crítico donde han habido situaciones extrañas accidentes como los ya relatados y donde hay una situación anómala en el tipo de investigación que se está realizando eso es lo que ellos declaran ellos creen entonces de que esto no vino del mercadito de Wuhan sino que fue se les escapó fue creado que fue fue creado fue creado sí fue creado pero es más complejo pero sí fue creado pero lo más importante es que además como un accidente de Chernobyl y que fue un accidente de Chernobyl ¿ya? esto es bien a ver cuando yo lo leí primero dije mmm mmm ¿ya? pero esta no es la misma versión que había salido inicialmente y que después se lo captó ¿qué es lo que era? con publicación científica claro ahora con un trabajo ya mucho más serio donde tú tienes todo lo antecedente de quiénes estaban a cargo de las investigaciones qué es lo que se había hecho qué es lo que se había dicho anteriormente está el trabajo allí de respaldo lo que no se puede garantizar es que efectivamente haya salido del laboratorio eso no lo pueden demostrar a partir de su de su investigación de hecho su investigación esta es una cola una coda de la investigación porque la investigación es sobre el caso inglés pero lo que a mí me parece más importante en términos políticos es sus posibles consecuencias porque eventualmente o sea si a ver la posibilidad de que esto sea un reportaje político es muy baja básicamente porque hay una confusión de responsabilidad es muy importante en términos políticos o sea el laboratorio de Wuhan está en China pero gran parte del trabajo se hizo con fondos gringos entonces no hay confusión posible claro entonces no es que uno diga ah los chinos no es tan sencillo al menos decir pero en la lógica de las caricaturas que se requieren mucho para los conflictos se puede armar la caricatura por lado y lado por lado y lado nos armaron el virus en China o los chinos armaron el virus para debilitar dado las declaraciones anteriores de no sé quién en no sé cuándo donde dijo qué tal cosa esto afectaría mucho más a Occidente que a Oriente en fin todas estas cosas efectivamente están dichas anteriormente entonces entonces el escenario posible en las próximas semanas de que esto entronque con alguna clase de de vinculación política en el conflicto China-Estados Unidos me parece que hay que poner la atención de aquí para adelante básicamente claro porque también recuerdo que apareció esa versión de que fueron soldados estadounidenses al laboratorio en Wuhan y salieron a pasear sin las precauciones debidas y que los chinos acusaban a esos soldados o a esos marines de ellos haber digamos provocado la discusión en fin a mí me encantan estos temas me encantan porque son como ciencia ficción porque porque da lo mismo y uno se va a ver afectado y las generaciones futuras no lo único que quiero saber es si el virus estaba circulando antes de que se declarara porque tengo la alta sospecha de que era así yo tengo otra pregunta que hay alzas alzas en el número de muertes antes yo tengo otra otra pregunta respecto a a la construcción que tiene que ver con una cosa que es mucho más compleja de darse cuenta que es la intención yo puedo entender un accidente tú te pasan accidentes montones de veces en situaciones que tú haces pero las cosas cambian totalmente si lo que tú estás haciendo es algo con un propósito y finalmente se produce el accidente que deriva esto y transforma en una buscar la 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 causa y no la correlación de lo que se estaba haciendo simultáneamente en ese momento en China sino que buscar la causa me parece a mí que es mucho más complejo pero es lo que te da a ti la respuesta de si esto fue creación intencional o si esto fue desde Condoro a un hecho absolutamente fortuito vieron la serie de los días no ¿por qué me suena? sobre el accidente de Fukushima ah no ya sé porque ya la vi pero no la he visto el comportamiento yo creo que el comportamiento de los políticos cuando están tratando de ocultar o resguardar el honor nacional o el prestigio o salvar el cuello es similar en la Unión Soviética en Japón en Estados Unidos en China no tiene nada que ver con la ideología tiene que ver con el comportamiento del poder de zafar y entonces en el intento de zafar es donde se producen las muertes y todo porque llega un momento en que al político le importa un cuete si si el accidente mata más o menos personas lo que le interesa es zafar de hecho los días de hecho por el contrario puede ser más útil una cantidad de muertes importantes para para o sea que muera mientras arreglamos el panizo si digamos es daño colateral esa es la razón por la cual la política normalmente en grandes tragedias lo que hace es plantearlo moralmente que es una forma para que todo tenga sentido no tenemos nada que hacer esto es una tragedia y solo hay que hablarlo en el código de una unidad nacional y todos luchan por ser el símbolo de esa unidad nacional pero no el que va a enfrentar eso con la excepción de Maltus por supuesto con la excepción de Maltus oye el ya bueno si estamos en China estamos fuera de Chile ya salimos de la frontera lo de Trump ¿merece alguna palabra o cachetada de payaso o no? porque está formalmente detenido entiendo que se hace va a salir libre de inmediato es una formalidad mira ojo yo lo único que puedo decir que en esta cuestión me encantan los gringos porque no eso es lo mismo que iba a decir yo ojo con eso cuando viene el aparato justicia y te metiste y te mandaste exacto ojo con eso que no es Chile no es Chile no es Chile en esto la charretera y los pergaminos y las cosas no funcionan y tenía una cantidad enorme de casos en que eso se probó sin duda el más el más probablemente efectivo fue que antes de que lo metieran preso renunció Richard Nixon a su a su caso por el Madof claro Madof y un montón de otros grandes la Martha Stewart la mujer más rica que jamás ha existido en Estados Unidos en su momento dado se mandó cinco años por evasión tributaria o sea por algo que aquí se hace pero entiéndeme el fin de semana fíjate que que a mí con el tema de Trump y esta situación que está viviendo esta persecución que vive Trump hay que decirlo no fíjate que a mí lo que me pasa es que en realidad no me interesa tanto la lo que resulte de eso si está uno o dos días detenido si lo fichan si está una semana si no tengo idea si si finalmente termina enjuiciado digamos y condenado a mí me interesa más mirar qué es lo que pasa en los entornos qué es lo que pasa en la ciudadanía porque a ver déjame hacer un símil panada literal pero pero hace cuando cuando Trump inició su aventura la que la llevaría a la presidencia empezó primero como un mal chiste o un buen chiste depende de cómo se viera en las primarias republicanas y fue apilando rivales y ganando y después ganándole nada ni más ni menos que a Hillary Clinton en la presidencia esto se ha hablado millones de veces el 99% de la prensa no sé o el 95% de la prensa estaba directamente con Hillary Clinton para evitar además el triunfo de Trump específicamente como una especie como de retroceso civilizatorio lograron construir ese encuadre la prensa y por lo tanto los medios de comunicación y así lo entendía lo que uno entiende como el sentido común instalado en los medios y la gracia de Trump o la desgracia de Trump es que justamente eso terminó siendo incluso una de sus grandes fortalezas y entonces rompe ese paradigma y después empieza a caer como Castillo en diferentes partes Bolsonaro sería quizá nuestro ejemplo más cercano por ahora y entonces ahora es otra cosa que uno dice no, no, pero ya esto ya no es la prensa esto ya es la justicia y mi pregunta es si tendrá capacidad creo que hay elementos en un lado u otro pero es una pregunta más abierta ¿tendrá la capacidad de esto ser ya un elemento aún de fortalecimiento de Trump efectivamente esto de el perseguido ya en otros niveles y más allá de la suerte perdona y más allá de la suerte particular de Trump de que eventualmente incluso pueda quedar inhabilitado si esas ideas y esa lógica conspiranoica de pensar de grandes sectores de la población aquí en Chile el ejemplo es la agenda 2030 que ya a mí me dejó de dar risa hace algún tiempo atrás porque efectivamente la cantidad de gente en este país gente incluso relativamente seria no solamente así como el caso anecdótico que efectivamente cree que hay una conspiración instalada en la ONU a partir de la agenda 2030 que es para en realidad meternos chip manipularnos y que se venga la ideología de género junto con el comunismo mundial eso lo emparento en el fondo con lo que pasa con Trump entonces en eso me parece interesante lo que va a pasar no con Trump tanto sino con los niveles de apoyo que pueda seguir sosteniendo yo creo que si el partido demócrata preferiría que no juzguen a Trump porque políticamente está está construyendo un mártir pero a mí lo que me gusta del sistema judicial gringo es que le importa un huevo me chupa un huevo me chupa un huevo hay evidencia vamos por él y listo y fin hay un caso se arma se lleva a la justicia y porque el problema es con nuestros sistemas judiciales es que siempre están evaluando el costo político vamos a dictar un fallo contra el ISAPRE pero chucha y qué hacemos y cómo lo vamos a aplicar y ya le damos seis meses más ándate a la super chucha o sea bueno no es un problema de la justicia no es un problema momento Matus me gustó hay una señal Ale hay una señal Ale y tú la conoces bien porque has vivido en Estados Unidos y conoces el país bastante bien hay una señal que es importante creo yo yo estoy seguro que si no hubiese sucedido esto Trump no hubiese tenido rival para la primaria del partido republicano o le hubiese costado mucho a alguien salir y decir sabes que yo voy a ir a desafiar a Trump y y el hecho que haya salido Santos a desafiarlo me parece a mí que es una situación que eventualmente ven en el partido republicano que esto puede ser una cosa compleja para Trump no tan fácil de sacar con un par de discursos o con un par de de huele a gladiolo sí puede ser así acuérdate tú que mira nosotros no tenemos una gran experiencia de altos 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 autoridades que que tengan juicios muy grandes y con no pero en América Latina tú tienes un montón de situaciones que han pasado como esta en Perú hay cuatro o cinco tipos presos todavía expresidente pero no son serios pues son son presidentes Colombia también tuvo Ecuador también tuvo en Argentina si que ustedes ven en la película esa que es harto buena en 1985 que es toda la juicio la saga del fiscal por llevar a juicio a los militares después de de la llegada de Alfonsín son cosas que acá todavía nosotros creemos que son muy difíciles de que ocurra nosotros todos los años que todos los años que hay todos los años que hay que hacer la declaración de impuesto sale alguien y te dice cuánto es la evasión de impuesto y la evasión de impuesto sigue siendo el mismo monto que el año anterior o mayor y eso que es una 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 cosa que por ejemplo en el caso norteamericano es lo que ellos llaman felony una felonía es un es un crimen no es un delito común y corriente acá es una cosa que tenía todos los abogados tributaristas del mundo dispuestos a funcionar en aquello y por lo tanto hay una diferencia muy grande y por eso es que creo que cuando vi que salió inmediatamente un candidato contrario a a Trump no es solamente para llenar el vacío y decir el partido republicano tiene más gente aparte de Donald Trump que está enfrescado en esta situación sino que también tienen que ver que esto eventualmente puede terminar mal para Trump ahora no no es casual que el que salga por ejemplo el primero es justamente sea de Santis que es hijo de Trump es decir ni siquiera es que haya una moderación sino que en el fondo es un tipo de discurso con la misma idea exactamente que es la ultra derecha dentro del partido republicano y eso y eso es una una un gran triunfo de Trump Trump aparece como al principio está por fuera por completo dentro del partido el partido no lo soportaban lo único que querían era ganarle los grandes los nombres tradicionales del partido republicano buscaron todos los mecanismos de hecho no tuvo apoyo de nombres muy importantes dentro del partido republicano no votaron por él votaron por Biden McCain por ejemplo el caso de McCain Bush tampoco lo apoyó Bush o sea es muy impresionante pero pero la gran pregunta esta es una pregunta como de de libro porque cuando tú tienes un caso anómalo la pregunta es si el caso es siempre anómalo entonces porque lo normal es que esto lo hunde pero lo normal en Trump no es que esto lo hunde lo normal en Trump es que esto confirma su tesis de la persecución y por tanto entonces va a podría hacerlo crecer podría robustecerlo y podría ocurrir que esté incapacitado para gobernar y al mismo tiempo sea de un liderazgo de una de una intensidad enorme en fin es un escenario ahora nuevamente volvemos a otro conflicto es el escenario soñado o sea esto es para China ver la tele en China Xi Jinping sentado en la tele dama drama riéndose Winnie De Poo riéndose de la situación por completo porque es es la decadencia total de la capacidad de estructuración orgánica del poder en Estados Unidos hay un punto interesante lo que tú dijiste Alberto que hay que traerlo incluso lo podemos tener como referencia nacional Sebastián Piñera no era para nada del deleite de la derecha chilena para nada nada solo cuando él pudo mostrar a través de las encuestas etcétera que era posible que ganara se le plegó todo el grupo de Trump eso pasó exactamente igual con Trump la primera vez idéntico no era un tipo de deleite del partido republicano de hecho estuvo dudando mucho tiempo si se metía o no se metía al partido republicano o salía o se presentaba como independiente pero cuando empiezan a salir las las encuestas que empiezan a a ponerse cerca y muy cerca y paritariamente con Hillary Clinton los republicanos dijeron no tenemos a nadie más que haya podido llegar a ese nivel de encuestas con Hillary Clinton vamos y negociamos con él y eso fue lo que hicieron le dieron los votos negociaron con él tuvieron un primer gobierno y ahora Trump bueno tiene que volver a pedirle a los a los republicanos que le den los votos y esa cosa y esa cosa es interesante cuando surge un escándalo porque uno inmediatamente empieza a ver porque ahí hay candidatos de sobra empieza a ver a ver si es que alguien salta que no estaba probablemente en esta misma disposición tan rápido y apunta y de Santi lo hizo yo pensé que lo habían lo habían hacer un pan más pero yo creo que yo creo que de Santi es lindo es lindo de Santi es un personaje que además hace una cosa compleja que probablemente le quita los votos de la de la comunidad cubana que ganó por paliza Trump en la primera vuelta la primera la primera vez pero ahora él es el gobernador del estado de Florida claro exacto es como guapo no en realidad no es tan guapo no 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 es guapo es joven no 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 exageremos ya oye sí pero pero es importante que el paralelo con Piñera es interesante porque el segundo el segundo gobierno de Piñera recordemos que después de su opinión del gobierno todo un sector de la derecha dice por ningún motivo de nuevo por ningún motivo de nuevo que es lo mismo que dicen respecto a Trump en Estados Unidos en el partido por ningún motivo de nuevo a diferencia pero a diferencia de Trump Piñera es dueño de RN por lo menos claro pero el tema de la UDI porque además porque Piñera es responsable prácticamente directo de la caída política de Joaquín Lavín en su momento me demoraría en explicarlo pero la historia es bien precisa al respecto incluso entrevisté a Piñera respecto a esa historia en segundo lugar está la caída de los Gueira en desgracia en ese contexto y obviamente la salida el retiro del mundo político de Jovino Novoa incluso antes de estar mal de salud todo ese escenario hace que en la UDI en su momento haya sido como no esto nunca más nunca más y además el tema de los cómplices pasivos y todo eso fue terrible bueno resulta que en el segundo gobierno él llega al gobierno con una UDI pero así o sea ¿qué quiere Sebastián? ¿qué quiere? ¿qué necesita? si tiene una herida se la puedo cicatrizar ¿no? entonces por favor era muy fue muy impresionante y pasa lo mismo con Trump hoy día que el partido ya es de él llega a la izquierda al gobierno y se derechiza llega a la derecha al poder y se derechiza la verdad es que siempre es para allá no hay nada no hay nada centrípeto oye solo para terminar o sea no para terminar solo para decir queda lo vamos a conversar el próximo martes porque yo decía lo del ministro Ávila me pareció interesante no la acusación de un ministro en particular sino que yo creo que ahí hay una pulsión hay un gustillo un tufillo neoconservador que por supuesto que ahí hay una pulsión el próximo lunes se presenta la acusación veremos los contenidos si la refinan etcétera o si de verdad la bancada evangélica se dejan que su pulsión fluya en la acusación así que eso lo vamos a ver el próximo martes yo creo que es importante mirarlo más allá de la particularidad de mis abogados me tienen prohibido hablar de lo evangélico ah sí no para mí no es del todo conveniente ya dejémoslo ahí oye nos despedimos pero les pido que no se salgan al tiro denme un segundito más porque tengo que hablar con ustedes fuera de cámara pero pueden despedirse la gente chao adiós adiós chao chao oye y no vaya a decir no vaya a recordar que vamos a estar cuando en vivo y en directo bueno 4 de julio martes 4 de julio no me digas y vamos a estar con las banderitas y celebrando el día de la independencia pero por supuesto de hecho eso es lo que justamente va a ser la lógica va a estar en esa onda va a ser de hecho la próxima semana ya vamos a tener las gráficas con la bandera de los Estados Unidos para que se emocionen la Alematu y el Fernando Pausen y un ovni atacando ¿ah? un ovni el patriota el patriota ya hasta la próxima semana chau chau adiós